No podíamos no estar presentes en esta feria. El tema de alimento es consustancial al Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura que el día de mañana a lo mejor se va a llamar Ministerio de Agricultura y Alimentación. Nosotros estamos empeñados en sumar a aquellos productores que hoy día les ha costado un poquito más llegar a mostrarse en espacios como este y por eso estamos apoyando tan fuertemente la producción local, la producción del campo nuestro, la producción de la agricultura familiar campesina y hoy día con orgullo tenemos aquí una buena representación de productos muy característicos de distintas zonas del país, cuatro zonas del país. Estamos apoyando por supuesto todo el emprendimiento en su globalidad, en su integridad, apoyamos la producción nacional de todo tipo de productos, apoyamos el comercio exterior de muchos de los productos que aquí están en exhibición. Pero tenemos un sello que es la producción campesina y esa es nuestra gran presencia aquí. Tenemos unos proyectos FIA con los cuales hemos podido promover la producción con un sello nuestro de productos campesinos y que están representados aquí en esta feria hoy día y a través de una muestra como esta eso se hace efectivo en la práctica. Bueno, ciertamente en una feria como esta en donde está expuesta toda la industria alimentaria desde los productos hasta los servicios que le involucra toda la cadena de producción, transformación y consumo a Chipia tiene que estar presente, digamos. Nuestro rol que tiene que ver con coordinar y conducir el proceso de gestión de los alimentos, de inocuidad de los alimentos en Chile, está estrictamente relacionado con la actividad que desarrollan cotidianamente cada uno de los actores que están aquí presentes. Nosotros hoy día acá tenemos presencia en un stand en donde estamos entregando información. Tenemos gente de la agencia que está participando cotidianamente en las distintas actividades y las personas que quieran saber o informarse respecto de nuestro quehacer pueden acercarse al stand y tender una atención de nuestros profesionales y llevarse la información que ahí está disponible. Nosotros nos ganamos un proyecto FIA el año pasado, en septiembre. En esta feria y en este momento estamos gracias al apoyo del FIA porque nuestro proyecto fue uno de los proyectos destacados, cierto, año 2003 o 2014. Así que estamos contentos, primera vez que estamos en una feria así, se ve que hay muchas empresas, hay harta gente que visita esta feria, así que contentos de estar acá y muy apoyados también nos sentimos por el FIA. Así es que esperamos seguir haciendo contactos y nexos para poder seguir creciendo y potenciando el producto, porque en este caso nosotros tenemos un producto estrella que es el concentrado de calafate por la cantidad de antioxidantes que tiene y por ese motivo nosotros patentamos el jugo de calafate. Estoy gratamente sorprendido de esta maravillosa feria, la verdad es que nunca había sido una feria tan grande. Muy contentos porque son productos nuevos, el producto, el ajo negro, chilote, nadie lo conoce. Entonces para nosotros es una vitrina muy importante como pequeños productores estar presente en esta feria. Es gracias al FIA que nosotros hemos podido desarrollar este proyecto. Este es un proyecto que comenzamos el año pasado con el ajo común y corriente y lo fuimos derivando al ajo chilote porque descubrimos, gracias a los análisis, que este ajo chilote fermentado o madurado tiene más aminoácidos. Es una primicia mundial, nadie está haciendo ajo negro con esta variedad de chilota. El ajo negro es un proceso de maduración del ajo que descubrieron los japoneses hace como 10 años en que tú pones el ajo, cualquier ajo, en unos hornos especiales, a 60 grados, 65 grados, a un 95% de humedad durante tres semanas. Entonces ahí el ajo va madurando solo y todo lo que es sulfuroso en el ajo se carameliza y queda dulce. Es como una ciruela, un higo. Y lo maravilloso de este producto es que los elementos saludables del ajo, los aminoácidos, se potencian. Entonces como alimento saludable, funcional, es muy bueno. Gracias.